¿Cómo te sientes? Nuevo inmortal de nuestro béisbol, Noé Muñoz. ¿Qué tal, paisano? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Pues, me siento emocionado, la verdad es que es algo que cuando eres niño no te lo imaginas. Y si te lo imaginas, lo sueñas nada más y ahora, bueno, es algo hecho realidad. Y pues, hasta el momento seguimos disfrutándolo. Bueno, fueron 25 temporadas como profesional, Noé, vistiendo las franelas de Industriales de Monterrey, Diablos Rojos del México, Tu Paso por los Dodgers de Los Ángeles, Broncos de Reynosa, Algodoneros de Guasave, Caballeros Zailas de Mexicali, Cañeros de Los Mochis y Zaraperos de Saltillo. 16 de esas 25 campañas con el conjunto del Zarape, Noé, se dice, muy rápido, ¿cómo resumirías tu brillante carrera? Híjole. Pues, mira, son muchos episodios. Afortunadamente, fueron muchos también episodios malos para mucho aprendizaje que en su momento me hicieron reflexionar de muchas cosas y que fueron la pauta para poder yo corregir lo que estaba yo haciendo mal. Y afortunadamente, después de eso, creo que fueron más éxitos que derrotas. ¿Algún recuerdo? ¿Algo que te venga a la mente, Noé, que quieras compartir con nosotros? Híjoles, son muchos, ¿no? Son muchos, muchos. No se me quita de la mente cuando yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero ser benicolista profesional. Y ella me dijo, sale, vamos, adelante, yo te llevo, vamos a la Academia de Pazteje. Teníamos conocimiento de la Academia, teníamos conocimiento que de ahí salían jugadores profesionales. Oye, Noé, cuando llegaste a Pazteje, esa primera ocasión, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Tocaste la puerta en la Academia Ernesto Peralta Quintero, la de Pazteje? ¿Quién te recibió? ¿Te probaste? ¿Había un tryout? ¿Cómo te quedaste en Pazteje? En el entrenamiento ahí enfrente de Yusa, si recuerdan los campos que estaban ahí donde se entrenaba. Bueno, tempranito en la mañana. De hecho, todavía los, ya había unos jugadores ahí. Eran poquitos, eran unos seis o siete jugadores que apenas estaban entrenando. Era el inicio del curso. Y vi que llegaron en un camión, un camioncito de esos escolares, un camioncito amarillo que ahí nos trasladábamos del campo a la Academia siempre. Y vi que llegaron ahí. Y nos acercamos, el director en ese momento era Goyito Ortiz, que por cierto le mando muchos saludos, yo creo que de igual manera, sin sus momentos con él, yo creo que en el Nueve Muñoz no hubiera sido el Nueve Muñoz que es ahorita. Él nos recibió y le pedimos la oportunidad de hacernos los tryout. Dijo, sí, adelante, vamos a hacerlo. Y calentamos y hice los tiros yo de tercera base, porque no era catcher. Yo era tercera base. Y le gustó, le gustó las habilidades que me veía para estar ahí. Y esa fue la primera oportunidad. Cuando terminó la práctica, ya dieron los nombres de quiénes iban a quedar. Y resultó que Nueve Muñoz ya estaba ahí en la lista. Ahí fue el inicio como tercera base. Uno de los mejores catchers, Nueve Muñoz, en la historia de nuestro béisbol. Noe, ¿qué personas fueron claves en tu carrera? Bueno, y viendo, te voy a decir una cosa, a lo mejor mucha gente no lo sabe. Viendo cómo jugaba Carlos Gastelo, el gato Gastelo. El gato. La energía con que se movía, la energía con que juega. Eso también, también, que en paz descanse, el gato. Mucha gente no lo sabe, pero yo lo veía jugar. Me gustaba cómo jugaba. Me gustaba cómo practicaba, la energía, todo lo que le ponía. Y de alguna manera también fue importante para que yo tomara un referente más o menos de lo que es cachar en nuestro béisbol. Nueve, siempre se habla de la parte buena, positiva, brillante en la carrera de un pelotero. Bueno, pero seguramente no fue nada fácil obtener los buenos resultados, llegar al éxito. Y ha de haber existido momentos muy complicados, difíciles, adversos en la carrera de Nueve Muñoz. ¿Podrías compartirnos algunos de esos momentos complicados? Sí, sin duda. Sin duda, sin duda, yo creo que lo que más le duele a uno son las lesiones. Cuando estuve, me opcionaron a los broncos de Reynosa, los todes de Los Ángeles. Yo tuve una lesión que me tuvo fuera del bebé por seis meses también. A lo mejor no nos lo sé, tuve una lesión en el ligamento interior derecho, pero que no se le reventó totalmente. Entonces, los doctores en Estados Unidos me decían, lo menos que puedas caminar, lo menos que puedas hacer movimiento con la pierna, así que para que se reconstruya ese ligamento naturalmente. Y a los seis meses empecé a practicar nuevamente, empecé a mover las piernas, empecé a trabajarla como se debe. Eso me molestaba mucho porque no podía hacer nada, no podía hacer nada. Pero otra lesión que me ayudó mucho también para darme cuenta de lo saludable que tenemos que estar, lo preparados que tenemos que estar, fue otra lesión del ligamento que esa vez sí se me reventó en la jugada en home. ¿Qué lugar tiene en tu corazón, en tu memoria, Sara Peros de Saltillo en tu carrera? Muchísimo, muchísimo. Me vienen tantos recuerdos, que no sé cómo agradecerle a todo a la gente porque ellos me apoyaron en todo momento. Desde que llegamos a Saltillo, desde que nos pusimos en el uniforme y nos empezó a ir de la mejor manera ahí, la gente no dejó de apoyarnos ni en las buenas ni en las malas, nunca, nunca nos dejó de apoyar. Entonces, para mí es un honor haber estado en esa organización en ese momento como jugador. Para mí sigue siendo un honor pertenecer todavía a los Sara Peros de Saltillo. Les debo muchísimo a esa afición, les debo muchísimo que pues, con mi trabajo ahora como coach, les quiero regresar lo más que pueda de todo lo que ellos me dieron. Pues aquí en mi casa nos identificamos mucho con Sara Peros. Tenemos muchas cosas más de Sara Peros que cualquier otra organización. Gracias por ver el video.